Hola, muy buenas. Este es un mensaje para contaros cómo ha ido esta primera fase. Hemos llegado al final de la temporada de trabajo aquí en el molino. Hemos estado varios meses trabajando muy duro. Hemos tenido que hacer frente a muchos retos en este proyecto, algunos que no nos habíamos planteado desde inicio. La idea no era solo plantar árboles, sino regenerar el terreno. Entonces hemos tenido que trabajar mucho en regenerar ese suelo que quizá no estaba muy preparado para la plantación. Decidimos enfocar la energía en generar esas condiciones para que el bosque pueda ir sucediéndose de forma natural. Hemos trabajado con una técnica llamada biorrollos, que consiste en ir buscando las curvas de nivel para poner obstáculos que permitan frenar el agua y el suelo y que se vaya infiltrando y asentando toda la humedad en el terreno sin provocar escorrentías. Va a ayudar por sí mismo a impulsar la regeneración natural. Con mucho esfuerzo en cubrir todo con materia orgánica para aportar nutrientes al suelo y una vez más retener la humedad, hemos añadido un montón de semillas, miles de semillas, utilizando la técnica del nendodango. Y también hemos plantado. No hemos plantado tanto como esperábamos, pero sí que hemos dejado unas condiciones óptimas para seguir trabajando en próximos años. Hemos superado más o menos las 200 plantas. Estamos planeando el invierno que viene continuar con la plantación y llegar al objetivo que nos habíamos propuesto en la campaña. También hemos tenido que afrontar retos como la organización de campamentos de trabajo, toda la logística, traer los materiales, montar todo el sistema de riego, el bombeo solar... Todo ha sido laborioso, pero ha salido muy bien. Hemos tenido que enfrentar algunos errores que había en el diseño y en la planificación y saber dar un giro al proyecto. De inicio, el objetivo era plantar mucho. Quizá el terreno no estuviera preparado para coger árboles. El gran aprendizaje que yo me llevo de este proyecto es que hay que seguir un poco el ritmo que marca la naturaleza. Buscando esa sucesión paso a paso, desde las herbáceas a los arbustos, que unos a otros protegen y generan las condiciones para que luego otras especies arbóreas puedan enraizar en el terreno. Ir más despacio, pero con un paso más seguro y teniendo claro que estamos colaborando con la naturaleza. Armé una larga lista de qué especies irían bien aquí por las condiciones climáticas. Jorge, el director del Parque Natural del Estrecho, me asesoró también con esto y concretamos más las especies que sí que pueden estar aquí o que deberían estar aquí. Y hemos querido trabajar con esas especies nativas, autóctonas, que están realmente adaptadas a las condiciones. Quería daros las gracias a todas las personas que habéis colaborado, desde vuestras casas difundiendo, también a toda la gente que ha pasado por aquí y ha puesto su granito de arena y su semillita. He trabajado codo a codo a un montón de personas que han colaborado, desde vecinos de aquí del Valle, gente de Cádiz, Chiclana, de Sevilla, gente de Madrid, incluso de Barcelona, han venido aquí a colaborar, Andri Uyot, de La Catalina, gente de Tamera, como Marcus y Silvano, Paco, biólogo de aquí de Tarifa, que se ha ofrecido también a impulsar este proyecto, Jorge, el director del Parque, que también se mostró muy colaborativo y nos echó ahí una mano, a Bongi, que algunos ya conocerán, de la Gran Belletada Ibérica, que ha venido también a compartir su conocimiento y su fuerza, Lot, de Dronecoria, que se ha prestado a trabajar con toda su tecnología para apoyarnos. El año que viene seguiréis teniendo noticias nuestras y seguiremos contando de los avances y del progreso de todo este trabajo.